Y a mí me gustaría que el próximo presidente que saliera electo hiciera proyectos, más proyectos en cuanto al tema de las necesidades especiales de los niños que tienen discapacidad. Eso creo que es algo importante. También acá en la comuna sería importante hacer intervenciones, sobre todo con el tema del narcotráfico y la seguridad. Yo espero que el próximo presidente se preocupe de la salud, de la seguridad, del bienestar de las personas mayores sobre todo. Bueno, la verdad, lo que espero del próximo presidente de la República es una mejoría en los sueldos, que haya mayor compromiso con los sectores populares, ¿cierto? Espero del próximo presidente que se preocupe de los hospitales, del colegio de los niños, del futuro de los viejitos, que se haga un hospital acá en La Pintana que hace mucha falta. Esperamos que los presidentes sean, que salgan, que se preocupe más de la gente, de la pobreza, de las poblaciones. Entonces, la verdad es que ese sería mi deseo, porque el que salga, que pueda aportar un poquito más ayuda a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!